mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos hermanos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 19 de junio pidamos al espíritu santo saber contemplar la naturaleza y aprender de ella jesús dice en mateo 12 33 si el árbol es bueno dará buen fruto si el árbol es malo dará mal fruto pues el árbol se conoce por sus frutos palabra del señor jesús habla de realidades humanas y divinas a partir de ejemplos que da de la naturaleza de la creación sea de las plantas sea de los animales sea del agua de la roca de todo lo que existe de este modo nosotros necesitamos del espíritu santo para poder ver qué enseñanzas para nuestra vida cotidiana nos da el señor a través de la creación tal vez tú no tienes la buena suerte de vivir en un lugar rodeado de naturaleza pero eso no es buena suerte es que estás en el lugar donde dios te ha querido sembrar aunque sea rodeado de cemento pues también allí puedes tener una planta y a través de esa pequeña planta sea que esté muy verde o que se le estén cayendo las hojas el espíritu santo puede hablarte puede darte una enseñanza para tu vida mira como jesús aún de la higuera estéril da una enseñanza de los granos o semillas de mostaza que son tan pequeñas y llegan a ser grandes árboles como el señor habla de las aves del cielo que no siembran no cosechan y si no sino dios como padre providente le da todo lo que necesitan para su alimentación para su nido y nos invita a confiar en la providencia cuando nosotros abrimos nuestro corazón al espíritu santo encontramos que en la naturaleza en todo lo creado hay una gran enseñanza hace algunas semanas atrás estuve compartiendo junto al padre gastón y a unos hermanos de la comunidad a nivel de esa familia y allí había entre los adultos un niño de dos años y medio y era asombroso ver cómo a través de ese niño con sus ejemplos con sus sonrisas con sus palabras dios también nos hablaba el corazón si nosotros vemos como una pequeña criatura puede ser el lenguaje del espíritu santo como un ave del cielo un gato un perro o cualquier otra cosa nos habla dios a través de ello podemos así crecer desarrollar nuestra vida espiritual podemos ir creciendo en las virtudes en la paciencia en la tolerancia en la comprensión en la misericordia en la amabilidad en la sabiduría y tantas otras cosas que necesitamos para que la paz interior se desarrolle en nosotros un mundo turbulento un mundo egoísta agitado no es excusa para que no tengamos paz en nuestro corazón por eso sea que tengamos la posibilidad de estar cerca de la naturaleza o no podemos tomar esos momentos para que el espíritu santo nos guíe yo recuerdo cuando estuvimos en aislamiento durante la pandemia buscaba algunos vídeos y hacía hermosos viajes espirituales por lugares de peregrinación por lugares de la naturaleza y entonces mi alma sentía el deseo de alabar de glorificar a dios de darle gracias por todo lo creado así el espíritu santo que habita en tu interior si sales al patio de tu casa si tomas un momento entonces te enseñará mucho a través de esa planta que está creciendo de ese árbol que en el otoño pierde las hojas también de ese grillo de ese animalito pequeño que allí está dios nos quiere enseñar a través de todo y son enseñanzas para nuestra vida cotidiana el espíritu santo para ser contemplativos en medio del mundo nos lleva a veces a lugares de la naturaleza y a veces puede ser un parque que no esté tan alejado de la casa hace algunos días atrás yo iba junto con un hermano de la comunidad por la ciudad de buenos aires andando en bicicleta por la bicicenda y de frente venían un par de personas también en bicicleta yo venía alabando a dios por los árboles que aquí en buenos aires en el otoño toman colores muy agradables así como también en otros lugares pero una de estas personas que venía de frente en lugar de mirar el camino o la naturaleza venía mirando el celular me di cuenta que al no mirar la bicicenda se estaba pasando de mi lado en ese momento atiné a recordar las palabras del señor que los ángeles nos acompaña e invoqué a mi ángel custodio a su vez levanté la voz y dije cuidado el joven clavó los frenos porque levantó la vista y se dio cuenta que ya estaba a centímetros para colisionar conmigo y lamentablemente voló por arriba del manubrio yo creo que mi ángel estuvo ayudando y también el de él para que no se lastimara porque enseguida se levantó y me dijo no sucedió nada y siguió andando y yo también pero podría haber sido un accidente no solo para él sino también para mí pero cuántas veces estamos por mirar el celular o tantas otras cosas que nos roban la paz dejamos de mirar la creación dejamos de mirar la mirada de un hijo la sonrisa de un amigo, de un niño escuchar el canto de un ave y tantas otras cosas pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a despertar para poder descubrir su presencia en todo lo creado Espíritu Santo ayúdame a producir buenos frutos pues así como Dios Padre puso en los árboles al crearlos la tendencia a que sus ramas se eleven hacia el cielo buscando la luz del sol también ha puesto en nuestra alma el anhelo de elevar nuestros brazos y especialmente nuestro corazón en oración y ser por medio del amor bendición para esta tierra hoy queremos buscar en las cosas cotidianas la luz que procede de ti para que nuestra vida sea una alabanza continua al creador por el don de la vida la vida de nuestros seres amados y por todo lo que existe Espíritu Santo haz que así como un árbol está llamado de su misma naturaleza alcanzar la altura que le corresponde que también nuestra vida en todas sus dimensiones se desarrolle hasta alcanzar la medida que Cristo nos ha fijado danos los nutrientes espirituales que estamos necesitando y libéranos de todo aquello que pueda impedirnos dar buenos frutos frutos abundantes Amén Hace algún tiempo con un retiro en un retiro de servidoras de los mensajeros de la paz en un lugar de la naturaleza yo les invitaba a salir a buscar algo que les identificase de la creación así una de ellas venía con una flor otra con una brisna de césped otra con un pequeño tronco otra con una piedra y así iba hablando que le decía Dios a través de esa creación te invito a que hagas lo mismo y que si deseas lo escribas en el chat compartiendo con todos nosotros que cosa de la creación te hace encontrar con Dios quizás algo en tu familia en tu casa quizás alguna mascota el Señor está contigo que te bendiga Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hasta mañana si Dios quiere Amén 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 Gracias por ver el video